Oye, uno de los hombres corre peligro de eliminarse esta noche, mira esto. Domingo de eliminación. Los hombres en peligro. Un día importante. Porque para uno de ellos será su último día. Nadie se rinde. Exatlón, domingo de eliminación. Esta noche a las 8 por Telemundo. Tu canal siempre. Bueno. Primero que todo público, quiero que le den un fuerte aplauso a los cuatro participantes que le hicieron excelente a los cuatro. Cualquiera de ellos podía pasar a la próxima ronda, pero. Esto es un juego. Estamos jugando. Y en TelemundoPR.com votaron. El ganador o la ganadora que pasa ya la próxima ronda por ese carro cero millas lo es. Yoely Serrano de Carolina. Mírala ahí, mírala ahí. Estuvo bien, bien cerrado. Mira esto. Mira, moverte de manera segura y divertida con la escura y 100% eléctrica. ¿Dónde la consigues? Mira, fácil. En tuplantapr.com. Busca ahora tuplantapr.com. Únete a lo nuevo. No contamina y se recarga en cualquier enchufe. Entra ahora a tuplantapr.com o si no llama al 251-3131. Mira, yo tengo la llave, ya está montada, ¿verdad? Mira, Félix, ven acá. La trilla, la trilla. Mira, esta es la llave de esta motora, ¿verdad? Que es la que tiene prendida la motora, ¿verdad? Esta llave yo la voy a sacar de aquí y la voy a llevar directamente, Félix, a la tómbola. La vida es una tómbola, tó, tó, tómbola. Ok, entonces ahora Ivana le va a dar vuelta la tómbola. Y a rayos. Y si la persona, el chico o la chica, coge la llave, la colocamos aquí y prende la motora, se la lleva para su casa. Jorge, buenas noches. ¿De dónde viene? De Vega Baja. De Vega Baja. Jorge, adelante, buena suerte. Se llevará la motora esta noche. ¡Ay, Dios mío, que se vaya! El domingo pasado se la llevaron. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. Esa es. Jorge, vamos con la llave. Vamos. La colocamos. ¡Ay, Jorge! Entró. ¡Ay! Entró. Vamos a ver a la una, a la dos y a la... ¡No! Gracias, Jorge, pase por ahí. No pudo ser esta llave. Próxima. Noely, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todavía, gracias a Dios. ¿De dónde viene? Bayamón. Bayamón. Cójala, Noelys. Cójala, Noelys. ¡Vámonos! Esa es, Noelys. ¡Uy, esa es! Dios mío. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Yo la quedo. Noelys. Entró. Si esta llave gira y prende la motora, te vas directo, llega a Bayamón, ¿sabes? Te vas por ahí, por la carretera, llegas allá. A Bayamón llega. Por las dos, por las dos. A Bayamón llega. Yo la estuve corriendo el otro día y dura como dos horas, tres horas, full. Vamos. Eso es. Dios mío. Noelys. A la una. ¡Se va! Noelys. A las dos. ¡Se va! Noelys. A las tres. ¡No! Gracias, Noely. Pasa por ahí. Próxima. Alma, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De dónde vienes? Bayamón. Coge la alma, coge la alma. ¡Vámona! Una llavecita, Alma. ¿Te imaginas? Alma, te tienes que montar y arrancar por ahí para abajo. Sí. Para Bayamón. Vamos. Alma, esa es. Vámonos, Alma. Ahí va. ¡Ay! Ay, esa parece que es. Yo creo que sí, yo creo que sí. Alma. ¡Ay, entró! Alma, entró. Alma a las dos. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Sí! Alma, te levanta la motora. Sí, 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 sí. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos vemos mañana, Puerto Rico! ¡Vámonos! Yo te la llevo en Bayamón. ¡Vámonos! ¡Felicidades! ¡Vámonos!